bienvenidos hermanos a cinco minutos tu palabra dominical este es el séptimo domingo del tiempo ordinario y hoy la palabra te va a invitar y me va a invitar a mí a amar al enemigo al enemigo se destruye amándolo escucha lo que dice el evangelio dice el señor a los que me escuchan les digo amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian bendigan a los que los maldicen oren por aquellos que hablan mal de ustedes estoy leyendo el evangelio de lucas una palabra que es muy fuerte porque a ti y a mí nos han enseñado la ley del talión ojo por ojo diente por diente y hoy viene jesucristo a decirte y a decirme todo lo contrario que al enemigo se destruye amándolo por eso en la primera lectura de este domingo veíamos como el rey david que todavía no era rey tenía la oportunidad de matar a su enemigo saúl que lo estaba persiguiendo y que lo que perdi que lo persiguió por años para matarlo porque saúl estaba celoso saúl pensaba que david le iba a quitar el reino y quería matarlo pero david perdona la vida de saúl david que es figura de jesucristo david que tiene ese espíritu del hombre nuevo que puede amar al enemigo que puede perdonarle la vida tú y yo podemos amar podemos perdonar al enemigo podemos devolver bien al mal en la medida en que tengamos a jesucristo dentro de nosotros y miren lo que dice la palabra estamos en el evangelio de lucas capítulo 6 leyendo en lucas ese discurso inaugural del ministerio de jesús que hemos estado leyendo todos estos domingos dice el señor al que te pegue al que te pegue en una mejilla preséntale la otra qué interesante eso en la otra versión del otro evangelio sin óptico dice al que te pega en la mejilla izquierda preséntale la derecha precisamente para porque para yo pegarte en la mejilla derecha tengo que pegarte con el nudo de mis manos es decir despreciarte totalmente y tú estar dispuesto a esto es decir se trata de la no resistencia al mal se trata de poder poner la otra mejilla se trata de poder ser cristianos y mira lo que dice la palabra al que te quite la capa déjale también la túnica tantas peleas que hay entre los hijos cuando se mueren los papás por herencias y hoy la palabra te invita a hacer todo lo contrario al que te pide la chaqueta dale también la camisa es decir que no te resistas al mal y finalmente a quien te pide dale esta es una clave muy importante porque ya viene la cuaresma que nos va a hablar de dar limosna y para que la limosna sea verdaderamente cristiana cuál es la clave no seguirle la pista la palabra dice al que te pide dale tú das porque eres un cristiano el que recibe verá qué hace con lo que tú le has dado pero esta es la verdadera clave de la limosna cristiana poder dar poder dar en secreto y no seguirle la pista a la limosna y finalmente mira lo que dice la palabra el evangelio de este domingo al que se lleve lo tuyo no se lo reclames una palabra muy muy fuerte que nosotros al escuchar esta palabra que decimos no está en nuestras fuerzas cumplir esta palabra esta palabra no se cumple en ninguno esta palabra en quien se cumple únicamente en jesucristo que siendo clavado en la cruz oraba por sus enemigos padre perdónalos porque no saben lo que hacen y mira como concluye el evangelio de este domingo sean compasivos como su padre es compasivo no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados una palabra que te invita una palabra que me invita a amar al enemigo al enemigo se destruye amándolo buen domingo para todos y 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